Pero hay ciertos cuidados que los padres de familia deben de tener para evitar que los menores se enfermen, sobre todo de temas respiratorios, incluyendo el COVID-19. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en el país, se han atendido a más de 100 niños solamente en el Hospital Roosevelt por COVID-19, de ellos 25 han estado en el intensivo. Sin embargo, hay síntomas a los que hay que poner atención en los menores, asegura el jefe de la pediatría del hospital. La enfermedad COVID en niños es una enfermedad, muchos son casos asintomáticos que no tienen ningún síntoma, es decir, son niños que son contactos de adultos. Otro grupo viene por un tipo de alergia, el COVID puede dar un tipo de alergia. Otro grupo importante han venido por enfermedad diarreica, hemos tenido como cinco casos de niños con apendicitis, hemos tenido tres casos con una enfermedad que se llama intususcepción, que es una obstrucción del intestino, y no muchos casos de neumonía. Entonces, más o menos, el niño que llegó de tres años, hemos tenido como conocimiento que estuvo como una hora en el hospital y falleció. Bueno, nosotros sí queremos hacer un llamado a la población, es que Guatemala es un lugar donde tenemos más o menos mucha desnutrición, ¿verdad? Entonces, nosotros instamos a que los niños en casa estén bien nutridos, ¿verdad? Es decir, yo sé que a veces es complejo, pero nosotros en 1990 tuvimos una epidemia de sarampión y en el 91 nos vino el cólera. Y algo que ayudó bastante fue que el ministerio dio dosis bastante altas de vitamina A y de 5. Estos vitamínicos y otros, como el ácido fólico y otras vitaminas que nosotros proveemos, hacen un factor inmunológico de estimulación de linfocitos T, inmunoglobulina secretora, IgG, y esto puede coayudar a que la enfermedad en los niños y en los adultos pueda ser menor, ¿verdad? Una alimentación sana y balanceada es ideal en todas las personas para crear una buena nutrición y, por ende, mejor estado del cuerpo, asegura el profesional de la medicina. Mientras que se sigue recomendando a los padres de familia extremar las medidas, ya que el COVID-19 llega a los niños a través de los adultos.